El olvido nos aleja de nuestra naturaleza Tener todo presente no puede dar pereza En el corazón y la cabeza Con cada paso hay una huella Que ilumina nuestra estrella Que sea una lección para siempre recordar En nosotros está para que no vuelva a pasar Con cada paso hay una huella Que ilumina nuestra estrella Toda la lógica se vuelve ilógica Si no trabajamos como hermanos Uno con otro, otro con uno El pensamiento te ayuda como a ninguno Las ecuaciones existen de manera alguna Porque la inventiva no es solo azar ni fortuna Uno con otro, otro con uno El pensamiento te ayuda como a ninguno Con cada paso hay una huella Que ilumina nuestra estrella Caminando por las calles todos van y todos miran Los colores, los avisos se reflejan dando avisos Llenos de vida, al ritmo que pida Memoria viviente de toda la gente Con las luces de neón dándonos inspiración El camino a nuestra base y lo andamos con gran clase Llenos de vida, al ritmo que pida Memoria viviente de toda la gente Con cada paso hay una huella Que ilumina nuestra estrella Con rayos de luna podemos hacer Metáforas puras que se pueden ver Sonidos, tintillas, siete maravillas Colores, amores, texturas, pinturas De piedras, esculturas, piedras de papel Danzante en locura que eriza la piel El arte a la vida le pone la miel Creación convertida en escena y valer Figuras, imágenes, invención por doquier Hacer sentir una gran ilusión Soñar para sentir emoción Todo se vuelve a una gran explosión Creación convertida en escena y valer Figuras, imágenes, invención por doquier La naturaleza del mundo entero Resuena en el alma como un pandero En ella se encuentran todos los sentidos Que nos vuelven lejanos del olvido Con cada paso hay una huella Que ilumina nuestra estrella ¡Gracias! ¡Gracias!